El tema que veremos hoy es, ¿qué es el verbo y cuáles son sus características? Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, hoy vamos a comenzar una serie de videos en donde vamos a abordar todo sobre el verbo. Hoy nos vamos a centrar en sus características y su definición. Como definición del verbo podemos decir que en gramática los verbos son un tipo de palabra o categoría gramatical que expresa una acción, es decir, un movimiento, un accionar, una existencia, estado o consecución. Podemos decir que la función que gramaticalmente cumple un verbo es la de designar acciones en una oración, es decir, que correr, saltar, jugar, estudiar, lanzar, beber, comer, dormir. Todas esas palabras son verbos ya que como lo dice aquí es una categoría gramatical que expresa una acción. Aquí podemos ver algunos ejemplos en oraciones. La mesa está en el centro de la sala. Aquí podemos ver que el verbo que se utiliza es está. Los niños compraron libros nuevos. Comprar es un verbo. No llegaremos a tiempo. También es un verbo. La palabra llegaremos. El arquero atrapó la pelota. Atrapó sería el verbo. Y la pintura representa a la princesa. Aquí en este caso representa sería el verbo. Como ven, la función que cumple esta palabra es la de indicar una acción, una existencia, un estado o una consecución. En palabras generales podemos decir que los verbos indican que se va a realizar algo, o que se realizó, o se está realizando, o se realizará algo. Pues bien, ahora abordando un poco las características que tienen los verbos, que son varias, podemos decir que una de las más importantes es que dentro de la oración es una palabra muy importante, ya que ninguna oración propiamente dicha carece de ello. Es decir, en toda oración propiamente dicha, como los ejemplos que vimos anteriormente, debe haber un verbo, ya que esto es lo que la constituye como una oración. Es por esto que aquí dice que, de hecho, la presencia o ausencia de un verbo principal es lo que suele ser el criterio, o es el criterio que se toma para clasificar una expresión en una oración o en una frase. Podemos distinguir entre oraciones y frases tomando en cuenta si hay o no hay un verbo. Es por eso que los verbos son tan importantes, ya que pueden establecer esta instinción y pueden darnos información sobre la acción que se está realizando. Ahora, dentro del predicado de una oración, recuerde que la oración se puede dividir entre sujeto, que es el que realiza la acción, y predicado, que es lo que se está diciendo de ese sujeto. En esto, dentro de este predicado, esta segunda parte en la que podemos dividir una oración, siempre hay al menos un verbo. Esto es una característica que siempre se va a cumplir, pero también puede haber varios de ellos. Es decir, en ese predicado no solamente puede haber un verbo, sino varios de ellos. En este caso nos vamos a centrar en el principal, o sea, en lo que podemos decir que de forma general se cumple, y es que en ese predicado siempre debe haber un verbo. También podemos decir que dentro de ese predicado, solamente uno, el verbo principal de la oración, desempeña el papel de núcleo del sintagma verbal, del predicado. Esto lo podemos ver más claramente en estos ejemplos. Aquí tenemos una oración en donde tenemos el sujeto, que es quien realiza la acción, y el predicado, que es lo que se está diciendo de ese sujeto. Aquí vemos que dice que el sujeto es el cielo, es el sujeto de lo que estamos hablando, y el predicado es lo que estamos diciendo de ese sujeto, está despejado. Anteriormente dijimos que el verbo que se encontraba en el predicado es quien realiza la función de núcleo del sintagma verbal del predicado. Esto lo podemos ver más claramente en este ejemplo, que aunque nos está señalando otras cosas, nos vamos a centrar simplemente en sujeto y predicado, y específicamente en el verbo llevó. Llevó. Este verbo llevó es el que cumple la función que estábamos hablando anteriormente, de núcleo verbal del predicado. Este verbo funciona como un núcleo dentro del predicado. Podemos decir que es una de las palabras más importantes. Y aunque aquí en este predicado podemos encontrar otros elementos como objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial de tiempo, la parte fundamental o que resalta en el predicado es el verbo. Finalmente, la última característica que podemos abordar es que los verbos principales de toda oración son fáciles de reconocer, puesto que se encuentran siempre conjugados, esto es, adaptados morfológicamente al sujeto de la oración, de modo que exista entre los dos una correspondencia de persona, primera, segunda, tercera persona, y de número singular y plural. Pues bien, vamos a explicar esta característica. Nos dice que podemos identificar los verbos ya que en la mayoría de veces siempre se encuentran conjugados. Conjugamos un verbo, y esto lo vamos a ver más adelante en el video que viene después de esto, así que si no lo has visto te dejo el link en la descripción. Para conjugar un verbo simplemente tomamos la raíz del verbo, es decir, la parte de esa palabra que no varía, y le añadimos sufijo, es decir, cambiamos la parte final por otra para poder conformar el verbo conjugado, ya que esto es importante porque si estamos hablando en primera persona, yo juego, por ejemplo, el verbo jugar debe tener la forma morfológica, como lo habla aquí, que corresponde a la primera persona. Si es segunda persona, debe tener esa forma correspondiente y así sucesivamente. Debe haber una correspondencia entre el sujeto y el verbo. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este tema del verbo. Recuerda que posteriormente a este video vamos a abordar muchísimos otros aspectos fundamentales de este tema, así que si no has visto todos esos videos, te dejo el link en la descripción. Recuerda que si te gustó este video, le puedes dar like, comentar, qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal, y sobre todo, y lo más importante, debes darle click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!